buenas tardes buenas tardes bienvenidos a un contenido más de mi canal de youtube vídeos creativos rd señores estoy aquí con una persona que fue sumamente vital el triunfo de los candidatos de acá de la provincia peravia abaní estoy con raiza vigaín o cuéntame raiza estamos bien gracias por la entrevista cuéntame qué tal la experiencia en la política creo que ha sido tu primera vez en una contienda electoral bueno respondiendo a tu pregunta no ha sido la primera vez que he participado en una contienda electoral ya tuve la oportunidad de también formar parte del equipo de una persona que fue senador por tres ocasiones pero en este proceso electoral sí puedo decir que di más de mí y pudimos salir victoriosos porque aposté a tres personas que los tres salieron victoriosos y en una buena posición bueno ya que tú dices que no ha sido la primera vez que es tu segunda vez entonces dime cuál es la cuál fue la diferencia entre la primera vez y esta de verdad que este proceso fue una contienda muy remida debido a la calidad de los candidatos que participaron en estas elecciones quiero destacar la la buena participación de güey sánchez un joven que nunca había participado en ningún proceso de político y éste se lanzó lo vimos todo trabajamos duro y el pueblo lo aceptó de una manera que no se explica y éste pudo tener segundo lugar de la provincia peravia colocándose como la nueva revolución de la política en mano pero entonces en ese mismo orden ya que tú fuiste una pieza importante dentro de la campaña cuáles son tus expectativas con esos candidatos que fueron elegidos cuáles son las expectativas que tú tienes de ellos tú entiendes que van a hacer un buen trabajo tú entiendes que ellos van a ser más de lo mismo o qué pasará bueno para mí el presidente luís abinader quien le dimos cuatro más va a seguir haciendo una buena gestión como lo ha venido realizando también veremos los nuevos cambios que éste de manera estratégica va a realizar y que entiendo que le va a aportar a su nueva gestión en el caso de fue diputado de la provincia de peravia y en el caso de willy sánchez entiendo que lo va a hacer muy bien porque éste ha tenido la oportunidad de tener funciones a nivel público y en el caso de willy sánchez entiendo que lo va a hacer muy bien porque éste ha tenido la oportunidad de tener funciones a nivel público y lo ha hecho muy bien ni se diga a nivel privado ha sido muy exitoso es un joven muy humilde que viene de abajo que sabe el sacrificio de los dirigentes porque él en una ocasión lo fue y lo que conlleva ser dirigente yo entiendo que no se va a olvidar de lo que estuvimos ahí para que él logre esta meta que es de todos bueno finalmente ya ya que podemos ver esa esas herramientas política en ti podemos ver en el 28 alguna candidatura regidor, alcalde, alcaldesa, cuéntame la verdad que no todos nacimos para ser candidatos yo me caracterizo por ser una persona que le aporta a los candidatos y aunque hay muchas personas que quisieran apostar a mí en una candidatura yo no tengo la disposición de asumir ninguna por el momento no son mis aspiraciones políticas bueno finalmente entonces un mensaje ya a tu público, a la gente que te apoyaron en esta contienda electoral acá en Maní ¿qué mensaje tú le da a él? quiero decirle que como dice nuestro líder Julito Furcal que los políticos podemos ser serios podemos dejar los recursos del estado y no dejar de ser serios esa es una frase de nuestro líder Julito Furcal y entiendo que la podemos seguir poniendo en práctica entiendo que la juventud es el futuro como siempre pero ahora somos nosotros los que tenemos que empoderarnos y darle ese giro de honestidad, de seriedad a lo que tiene que ver con la política ya hemos llegado al final entonces de esta entrevista tenemos las gracias Raisa, esa gran dirigente política acá en la provincia de Baní compartan el video, comenten, armemos un debate político sano a través de las redes ahí está la caja de comentarios para eso gracias por su atención videos creativos